Desde el jueves y hasta el sábado santo se puede disfrutar de una serie de películas y transmisiones especiales en TV Sur Canal 14. Iniciamos este jueves santo a partir de las 7 de la mañana con una obra de música cristiana. A las 8 de la mañana la película animada de la Arca de Noé. A las 10 de la mañana la transmisión de la Misa Crismal que se celebró el lunes en la Catedral de San Isidro del General. A las 12 de mediodía la película Jesús de Nazaret. Descansa, hallaré un techo. A las 4 de la tarde la historia de Pedro y Pablo y a las 8 de la noche la última cena. Mientras que el viernes santo a las 7 de la mañana la película Rey de Reyes y a las 10 de la mañana Jesús de Nazaret. Ya en la tarde a las 2 la película El Principio. A las 3 será el duelo de la patria y a las 3 y 5 minutos continuamos con el principio. A las 5 de la tarde la procesión en vivo que se realiza este día en la mañana por la ciudad de Generaleñas. A las 7 de la noche será la novena a la Divina Misericordia. Media hora más tarde Sansón y Dalila y a partir de las 9 y media de la noche música cristiana. Para el sábado arrancamos a las 7 de la mañana con música cristiana. A las 8 de la mañana la película Los Diez Mandamientos y a las 12 de mediodía la historia del Padre Pío. Para la tarde a las 4 la historia de la Virgen de Guadalupe. Luego a las 6 de la tarde una hora de música. Posteriormente la novena coronilla a las 7 y media música y a las 7 y 45 la voz de Victoria. Así que durante estos días santos no se despegue de la programación de TV Sur Canal 14.